Siguiente pedido de cambio de orden del día, trámite 353975, oficio número 219 CL-AN, quito 28 de enero de 2019. Señor economista Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, en su despacho de mi consideración, conforme lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito solicitar a usted el cambio del orden del día para la sesión número 572, convocada para el día 29 de enero de 2019, en la sede de la Función Legislativa, ubicada en la avenida 6 de diciembre Piedra Ita, Cantón Quito, con la finalidad de que se incluya como segundo punto del orden del día el siguiente proyecto, proyecto de resolución en el cual la Asamblea Nacional del Ecuador expresa su solidaridad con nuestra compañera Rina Campaín, ante el condenable asesinato de su esposo Fernando Casanova Díaz, adjunto proyecto de resolución y firmas de respaldo. Seguro de que mi pedido será atendido favorablemente, me suscribo de usted atentamente, ingeniero César Litardo, asambleísta por la provincia de Los Ríos. Hasta ahí el texto, señora Presidente. Tiene la palabra el asambleísta César Litardo. Buenos días, señora Presidenta, buenos días, compañeros, compañeras asambleístas. Creo que esta resolución tiene una dosis diferente, tiene una particularidad en la cual busca extender nuestra solidaridad con la compañera Rina Campaín por la muerte lamentable de su esposo Fernando Casanova Díaz el día viernes en manos de la delincuencia. Solicito por su intermedio, señora Presidenta, a los compañeros asambleístas, antes de poder hacer uso de la palabra, rendir un minuto de silencio en nombre de la memoria de Fernando Casanova Díaz. Señora Secretaria, por favor. Un minuto de silencio. 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 Gracias. Gracias, señora Presidenta. Quienes conocemos en este pleno a la asambleísta Rina Campaín de la provincia de Esmeraldas, una compañera que ha demostrado desde su curul tener la posibilidad de siempre defender los intereses de su provincia, del país, y que también puedo considerar en lo personal que he logrado tener una relación de amistad con ella. Creo que es importante que este pleno, que esta asamblea, que sus compañeras, sus compañeros se pronuncien de una manera importante en torno a los hechos que se dieron este día viernes 25 de enero aquí en la ciudad de Quito. Hechos lamentables, hechos que rechazamos, hechos que esta asamblea debe tener la posibilidad de generar un pronunciamiento firme en contra de que nunca más pasen actos como este. Yo quisiera solicitarle, señora Presidenta, que este punto sea tratado en forma posterior al índice nacional que siempre persigue en nuestras sesiones y que en ese debate podamos ampliar un poco más los comentarios al respecto en torno a esta solicitud. Por lo tanto, le pido a usted que se pueda solicitar la votación de este pedido, por favor. ¿Tiene apoyo la moción? Proceda, señora Secretaria, con la votación. Sí, señora Presidenta. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación. En caso de existir alguna novedad, indicar a esta Secretaría. Gracias. 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 César Litardo.